Cualquiera que pueda romper un récord o marcar uno nuevo puede participar, comenta Ralph Hannan, representante de Guinness World Record Latinoamérica, quien además explica los pasos a seguir. Cada récord tiene sus reglas específicas, cada persona que quiere romper un récord, cada persona, organización, gobierno, lo que sea, debe primero hacer una solicitud formal vía nuestra página web que sea estudiada o revisada por el equipo central en Londres y luego cuando dan una aprobación que bueno este récord existe, aquí son las reglas, esa es la marca para batir, ya uno es listo para intentar romper. Estados Unidos es el país con más récords en el mundo mientras que Brasil lidera la lista en Sudamérica. En cuanto a la cantidad de solicitudes, Argentina es el que más pedidos para batir récords ha presentado. Paraguay también figura en el libro mundial. Hizo el asado más grande del mundo que fue por la cantidad de carnes, pero todo carnes, o sea que sea carne de res, pollo, cordero. Bueno, este fue el asado más grande del mundo que se hizo en 2008. En 2011 hicieron el pancho más largo del mundo que hasta hoy día, los dos récords hasta hoy día son actuales, no fueron rotos. Hablando de personajes individuales, José Luis Chilaver tiene un récord de ser el único arquero que metió tres goles en un solo partido. Somos la única autoridad mundial que recopila récords de toda clase de récords para decir con certeza que alguien tiene el récord. Y es más, este logro personal, porque no existe un premio monetario, que algunos sí piensan que, bueno, yo gano un récord de Guinness World Records, yo también gano dinero. No, no es así. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color, Antonella Briñardelo.